Ya ha pasado el periodo de recambio de autoridades, un poco desde afuera, ¿no? Quisiéramos saber cómo se vivieron los últimos días. Sabemos que tuvieron una serie de sesiones preparatorias para el cierre, ¿no? Sí, bueno, nosotros desde Guanguelen ya hace un montón de días que estamos bastante alejados al funcionamiento del Coronel Suárez, porque dado los acontecimientos de Guanguelen, tratamos de sumarnos pura y exclusivamente a la voluntad del pueblo de Guanguelen, y eso nos obligó a algo no deseado, porque realmente uno ha compartido muchos momentos con la gente de Coronel Suárez, buenos, regular y malos. Uno también tiene sus sentimientos. A mí me hubiese gustado estar con la gente de Coronel Suárez, con mis amigos de Coronel Suárez, en estos últimos acontecimientos, estos cambios de autoridades. Pero consideramos que hay algo mucho más importante, que es la autonomía de Guanguelen y la voluntad popular de lo que quiere la gente de Guanguelen y las resoluciones que toma. Y hemos preferido acompañar a nuestro pueblo, que nos parece, y estamos totalmente seguros, que es nuestra obligación. Por lo tanto, la gente, los amigos de Coronel Suárez, supieron entendernos, saben perfectamente, nos respetamos mutuamente, y saben que nuestro compromiso está en Guanguelen, y no hay nada, absolutamente nada personal. Simplemente la necesidad de los pueblos, que nos obliga muchas veces. Yo, por ejemplo, que dejo el Consejo Deliberante después de 8 años, por supuesto que a mí hay muchas cosas que he renunciado estos últimos días, cosas personales, por Guanguelen. Y tampoco lo estoy diciendo como un sacrificio de mi parte, simplemente digo lo que estoy sintiendo, de que hay cosas que a mí me hubiese gustado estar en Coronel Suárez, despedirme de mis amigos, darle la bienvenida a otros amigos que van a hacerse el compromiso. Pero bueno, son las circunstancias de la vida de que a uno lo obligan a alejarse un poco de este quehacer. 8 años no es poco tiempo, y quisiéramos saber cuál es el balance de esta función, de estar trabajando por Guanguelen y para Guanguelen. Bueno, el balance, si he obrado bien o he obrado mal, no soy yo quien para juzgarlo, lo juzgará la gente, lo juzgará el pueblo. Lo que yo me alejo del Consejo Deliberante con mi conciencia muy tranquila, yo íntimamente creo que he cumplido con mi obligación, he puesto todo lo que tengo de mí al servicio de la comunidad, no he traicionado, me siento sumamente tranquilo, no he traicionado a Guanguelen en lo más mínimo, siempre he ido de frente, a veces me ha faltado capacidad para resolver problemas o para desenvolverme, pero nunca, jamás he obrado con doble intención, jamás he obrado con una apetencia personal. Si me he equivocado, me he equivocado en nombre de mi pueblo y tratando de hacerlo mejor. Y eso me da la tranquilidad de conciencia de poder, como era la meta que yo tenía el día que deje el Consejo, seguir caminando por las mismas calles en Guanguelen, seguir contando con los mismos amigos, seguir charlando con toda la gente de la misma manera. Sé que nadie me señala con el dedo como que he hecho algo malo, me habré equivocado segurísimamente muchas veces, pero esa era la meta que yo me había propuesto y creo que lo he logrado porque ya ves, me encontrás en la calle justamente, caminando y haciendo la misma vida que he hecho toda mi vida, creo que eso es lo que me da la tranquilidad de haber obrado bien. ¿De quién más trabajar desde ese lugar, no? No, seguramente, yo la política en mí es una pasión, con más razón en un pueblo que nos necesita tanto a todos los hijos de Guanguelen. Yo sigo con el mismo espíritu que estaba en el Consejo Liberante, soy presidente del partido radical de Guanguelen, he asumido ese compromiso porque quiero seguir trabajando por Guanguelen, voy a seguir trabajando en política y a disposición de la gente y del pueblo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Llegó el tan esperado jueves y bueno, la comitiva está en La Plata, ahora en la mañana, movimiento en la delegación y quisiéramos, bueno, una reflexión, por supuesto, a la expectativa, ¿no? Sí, buenos días. Yo creo que tenemos que ser cautos con la expectativa para que no nos suceda lo de las veces anteriores, ¿no es cierto? Esperar que esta gente nos venga a la tarde, nos informe tranquilamente que lo que sucedió hoy, ahí tendremos que tomar, si sería conveniente estar la gente agrupada esperando y ver qué es lo que se resuelve. Creo que hemos llegado a un punto donde es difícil de retornar, ¿no es cierto? Porque ya hemos visto lo que nos pasó el año pasado. Entonces acá vamos a tener que seguir luchando hasta las últimas consecuencias, ¿no es cierto? A veces hay información contradictoria, hay información que hasta alarma, pero yo creo que no debería ocurrir eso. No ha habido mayores novedades que las ya previstas, es decir, yo he escuchado esta mañana que gente estaba preocupada porque decía que se había reforzado la comisaría de Cronel Suárez, la delegación de Buanguilén, pero esto ya eran medidas tomadas anteriormente, no está en relación con este viaje, con el viaje de hoy, lo que puede suceder, ¿no es cierto? Bueno, este año han tomado otro cariz, la manifestación, ¿viste? Se ha hecho más prolongado y bueno, hemos decidido entre todos tomar este mecanismo de lucha porque el otro no nos había dado resultado y bueno, será cuestión de que la gente nos acompañe y sigamos hasta lograr el objetivo final, ¿no? Si tendríamos que dar una opinión o un balance de lo que fue la venida de los funcionarios durante esta semana, ¿qué se podría decir? Y la manifestación de la gente ese día, ¿no? Sí, si yo dijera un balance positivo sería demasiado ilusorio, optimista, porque para mí lo único positivo sería que saliera la autonomía. Puedo decir que se han dado buenos pasos del momento que, por ejemplo, hemos logrado que los intendentes bajaran, que Mósero también volviera más seguido a Buanguilén, se comunicara más seguido con Buanguilén. Se ha logrado también, si uno se pone a ver, volcamos a opiniones de algunas personas en Coronel Suárez, de funcionarios, ¿no es cierto?, donde reconocen que la autonomía debería ser un hecho. Entonces, bueno, ahora tenemos que utilizar esas conversaciones, esas manifestaciones a nuestro favor. Rubio, el concejal Rubio, no sé si ha escuchado, donde él reconoció que Buanguilén no estuvo ni va a estar nunca integrado al partido de Coronel Suárez. Entonces, ellos mismos están, digamos, luchando o están manifestándose en contra de algunos argumentos que tiene la sociedad rural de Coronel Suárez, el centro de comercio, las entidades intermedias. Ellos mismos están tratando de convencer a la gente de Coronel Suárez que no es tan así como lo plantea. O sea, nosotros tenemos que tomar eso, utilizar los mismos argumentos que ellos dicen para no darnos la autonomía, para demostrar que el único interés que ellos tienen sobre Buanguilén es solamente o meramente económico, ¿no es cierto?, es lo que se pueden llevar de Buanguilén. Tenemos que saber utilizar esas armas, tenemos que tirar de la yoga, pero sin cortarlas también, ¿no es cierto? Por supuesto, muchas gracias y quedamos a la expectativa. Gracias a ustedes. Siendo las 20.49, 20.50, si les parece, estimados vecinos de Buanguilén, damos por abierta esta nueva instancia de la Asamblea del Pueblo Autoconvocado en esta gestión por la autonomía de Buanguilén. El temario del día de hoy va a consistir en primer término en un informe de las gestiones y resultados de las mismas realizados ayer en la Ciudad de La Plata en la entrevista con el Ministro de Gobierno. Para ello voy a tratar de hacer un breve resumen de lo sucedido y además otros miembros de la delegación también harán su aporte con el único objetivo de llevar a ustedes, a pesar de que muchas de estas cosas ya han sido dadas a los medios, comunicados y comentadas, el máximo de objetividad y de precisión sobre lo que sucedió ayer. La Comisión, la delegación, ustedes saben que estuvo constituida en total por 10 personas, miembros de la Comisión de Prensa, integrantes del Comité Ejecutivo de la Asamblea, concejales, en total 10 personas. Fuimos recibidos por el señor, el doctor Rubén Citara, Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, aproximadamente a las 11 horas, un poquito más de la mañana, y también por el subsecretario Enrique Sete, que todos ustedes saben que estuvo el día martes aquí en la localidad. Nos acompañaron, estaba omitiendo, nos acompañaron también dos diputados, el doctor Tunesi y el doctor Nondedeu, respectivamente, de las ciudades de Bahía Blanca y de Coronel Dorrego, diputados de la sexta sección electoral, con, digamos, con la intención de apoyarnos y de participar también en las deliberaciones. Sintéticamente, la posición y lo expresado reiteradamente, repetido en muchas oportunidades por el Ministro, fue que el gobierno no negocia bajo presión. El gobierno de la provincia no admite ningún tipo de condicionamiento a su gestión. La única posibilidad, estoy tratando de expresar lo que nos dijeron, la única posibilidad de efectuar un diálogo para el cual no conseguimos, no pudimos establecer ninguna fecha, fue absolutamente categórico. No hay ninguna posibilidad de realizar diálogo si no se levantan las medidas de fuerza. Dentro de esas medidas de fuerza fue seriamente objetada y cuestionada, fundamentalmente, la toma de la delegación municipal o de las delegaciones municipales y el impedimento a la entrada de la delegada y de funcionarios, todos hechos que fueran resueltos por la Asamblea del Pueblo Autoconvocado. Insisto en el concepto y creo que quienes me siguen en el uso de la palabra, seguramente van a ratificar este aspecto que fue saliente. En la medida de nuestras posibilidades, tratamos de explicarle al señor Ministro que teníamos promesas concretas hechas por funcionarios de diversos niveles e inclusive y fundamentalmente por el gobernador de la provincia, el doctor Dualde, respecto de una solución autonómica para Guanguelen. Lo reiteramos, expusimos fundamentos, sobre todo a la gente de la Comisión de Autonomía que conoce perfectamente el tema y conoce las instancias de este tipo de audiencias. Entonces, apelamos a todas las metodologías, a todo tipo de reclamos, por supuesto, dentro de un clima sumamente, digamos, que transcurrió por carriles cordiales, pero por momentos tensos. Porque de alguna manera nosotros, y obviamente a través de nosotros toda la ciudadanía, hemos sufrido, si quieren, una recriminación por esta actitud que según ellos exceden, exceden en una medida importante el fundamento de nuestros reclamos. Pero bueno, esas son las circunstancias. Se nos dijo, con movilización no, fuera de las medidas de fuerza, existen las posibilidades de diálogo, las puertas de este ministerio están abiertas. Insistimos ante la posibilidad en varias oportunidades de tratar de conseguir al menos una fecha, una instancia, una aproximación como para poder continuar conversaciones, y no la tuvimos. Y también tuvimos la percepción clara, la percepción clara de que el tema de autonomía no estaba para ser decidido en un plazo breve. Así que, estimados vecinos, esa es el estado de situación. Yo voy a pasar el uso del micrófono a otros integrantes de la delegación, para que puedan darle a lo mejor otros aspectos, otros matices que a mí puedan escapárseme o que ellos consideren conveniente. Pero ese es un informe claro y preciso de la reunión. No obstante, realizamos, además de esa reunión, gestiones con otros representantes, fundamentalmente desde el Poder Legislativo, que mis compañeros de delegación tratarán de expresarles a ustedes. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que expresó Jorge, que fue bastante objetivo en todo lo que él contó. Yo voy a dar mi opinión, mi interpretación, con la subjetividad que puede tener de mi parte. A nosotros nos invitaron a una reunión para hablar de autonomía, nos dijeron sin condicionamientos. Llegamos ahí y nos dimos cuenta que no era una reunión para hablar de la autonomía, sino era básicamente un condicionamiento. En ningún momento se pudo hablar de la autonomía de Guanguelen. El ministro tenía el objetivo o el mandato bien claro, que lo mantuvo durante las casi dos horas de reunión, de desactivar o de desmovilizar a la gente, y yo creo que también de amedrentar o de desalentarnos a los que estábamos ahí. Intentamos, como decía Jorge, hablar de autonomía, expresar las razones, los porqués, era como que eso rebotaba, y él seguía insistiendo en que había que desmovilizar. Intentamos hablar de responsabilidades, porque en cierto momento ellos dejaron entrever que esto no era casual, que había agitadores que eran la causa de esto. Nosotros creemos que no es así, que acá hay una serie de motivaciones que tienen que ver con responsabilidades del gobierno de la provincia que dieron promesas que no se cumplieron. Eso causa indudablemente una frustración y desembocan este tipo de cosas. Yo personalmente no entiendo todavía por qué nos dieron fechas, no sé por qué. Esto siguió así durante esas dos horas, el ministro tratando de seguir en esa postura de que había que desmovilizar, y sobre ese carril nosotros era como que hablábamos en dos idiomas diferentes, tratando de hablar de la autonomía. Salimos bastante disgustados y desesperanzados de la reunión, y después pensando un poco, uno dice, bueno, ¿con quién nos reunimos? Nos reunimos con el ministro de Gobierno y Justicia, es como el ministro del Interior. O sea que a él tampoco muchas alternativas no le quedan de propuestas, porque imagínense si a nosotros nos dan la autonomía después de haber hecho una movilización o toma de la delegación, posiblemente al día siguiente los millones de La Matanza van a pedirle para que se forme la provincia de La Matanza. Entonces yo pensaba, entonces esto que hicimos no sirve para nada. Pero no, yo creo que todo lo contrario, esto que hicimos sirve y sirvió de mucho, porque si ustedes recuerdan cuando la Comisión para Autonomía dimos el informe de los más de 20 viajes, de que no se había logrado ningún tipo de respuesta, es más, que los diputados que eran buenos interlocutores se estaban enfriando, ahí nos dimos cuenta que el tema de la autonomía había caído en vía muerta. Y lo que hemos logrado con todo esto es que el tema este vuelva a tratarse en la plata, que el ministro, que los diputados, que los senadores y que el mismo Dualde vuelva a hablar del tema de la autonomía. ¿Cómo vamos a seguir? Acá tiene que ver con la situación. Yo creo que por lo que nosotros pudimos observar, el tema de autonomía todavía no está definido, no es que tenemos un no, está ahí, según ellos, buscándose alternativas. Según mi parecer, uno tendría que seguir con una serie de medidas que mantengan el tema de autonomía en la plata, pero que no sean tan intensas como para que se nos corte el diálogo. Cuando nos digan que no, bueno, ahí tendremos la oportunidad de hacer lo que le parezca a cada uno, irse a la casa o cortar la ruta o lo que le parezca. Pero la situación actual es que no nos han dicho que no ni que sí, que están buscando alternativas. Por eso mi parecer es que uno tiene que tomar medidas, seguir tomando medidas, pero que no sean tan intensas que nos interrumpan el diálogo. Bueno, yo creo que los dos que nos han antecedido, que me han antecedido con la palabra, han sido objetivos. Esa es la interpretación que realiza él, que en muchos de los aspectos coincido. En particular, la información en lo que hace a la Comisión de Autonomía, bueno, volvimos a reiterar todos los argumentos que siempre nos han escuchado. En esta circunstancia, los argumentos no servían para nada, porque a cada explicación, a cada testimonio que nosotros vertíamos, nos decían que en el Estado en que está la situación, bajo esta presión, habiendo en alguna medida quebrado un orden institucional, no nos servían a escuchar, ni servía de nada, todos los argumentos que jamás no pudieron rebatir. Porque evidentemente, a través de esta larga lucha en que hemos expuesto nuestras razones, nuestras motivaciones, nunca nos pudieron decir no. No a la autonomía y no a lo que realmente hemos... En estas circunstancias, sí, nos dijeron no, porque nos invalidaban todo lo que podíamos decir en virtud del estado de situación que estaba, en este caso, la toma de la delegación. Yo, al igual que mis antecedores, me fui con la... Al margen de la frustración tremenda, porque por primera vez me voy sin una esperanza o una ventana, pensando... Porque se nos niega información, por un lado, porque en este estado de cosas no nos dan información, pero a la vez también, a la vez también, está cortado un diálogo. Como tal, fue la primera vez que nos venimos frustrados, pero al margen sin tener nada en función de futuro. Todo depende de la circunstancia de cómo se brinde de aquí en más las cosas. Pero lo que hace al aspecto de las gestiones, bueno, yo diría que, bien como lo definió hoy un matutino periodístico, las cosas están sin variante, pero ahora están paradas. Esto es más o menos lo que pudimos nosotros recabar. Por otra parte, debo agregar que tuvimos la oportunidad también de estar con el senador Corbata, actual vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, donde él también, cuando se le muestran los testimonios, enseguida, espontáneamente se ofreció a solicitarnos una entrevista con el vicegobernador de la provincia. Habló inmediatamente, porque tiene un contacto muy fluido por el cargo que en este momento ocupa, y, bueno, la respuesta del vicegobernador fue también coincidente, un poco con la que había sido el ministro de Gobierno. No puede haber, no puede haber diálogo, no puede haber audiencia mientras sigan este tipo de medidas de fuerza. Esto es, en definitiva, en síntesis, yo les puedo asegurar que por primera vez no es que no fui escuchado, es que todo lo que expresé como motivo, como testimonio, como argumento, porque dijimos que teníamos las promesas del gobernador, del vicegobernador, del ministro de Gobierno anterior y del subsecretario anterior, que son cuatro cargos que lo siguen en jerarquía, más la de muchos legisladores, y sin embargo pareciera que todo eso en estos argumentos y en estos testimonios no servían de nada, porque a cada testimonio, a cada expresión nuestra, se nos invalidaba en el hecho de la circunstancia que estábamos viviendo. Esto más o menos así es en general lo que yo les puedo también decir objetivamente. Gracias, Toro. El concejal Bausá también nos acompañó y va a hacer un comentario al respecto. Bueno, a mí poco me queda de decir, de acuerdo a que me han manifestado acá delante mío, tanto Jorge como Toro, yo lo único que les puedo decir que estuvimos tratando con varios funcionarios del gobierno, bueno, yo tuve la oportunidad de estar con el diputado Neira y bueno, también tuve en la reunión con el senador Corbata y donde, bueno, él nos da la posibilidad, ¿cierto?, de tener alguna entrevista con algún, sea con el vicegobernador, y bueno, y seguir trabajando sobre el tema autonomía, o sea, las declaraciones del ministro de gobierno citaras, ya no fueron muy alentadoras para nosotros porque, como dice, se nos cortó el diálogo de acuerdo a la movilización que hoy tiene el pueblo de Guanguelen. O sea, bajo esa circunstancia él no acepta ninguna clase de negociaciones, como lo dijo Jorge, si esto no se desmoviliza o se hace otro tipo de... Yo pienso de que nosotros tenemos que tratar de buscar la forma, ¿cierto?, para la conveniencia de nuestra comunidad para Guanguelen por el tema autonomía y buscar la forma cuál es la mejor para el pueblo, ¿cierto?, porque a lo mejor si seguimos con las medidas de fuerza, bueno, podemos tener una contrariedad sobre el tema autonomía. Yo no estoy de acuerdo, ya le digo, en seguir las movilizaciones. Estoy de acuerdo, sí, en seguir las gestiones, pero no las movilizaciones. Esa es mi forma personal de ver las cosas. Nada más. Gracias, Cacho. ¿Julio Lede? Sí, bueno, yo ratificar lo que informó Jorge principalmente, porque me parece que es lo más objetivo que se ha dicho en cuanto a información, y agregaría algunas impresiones personales, como lo que hizo Omar. Yo creo que de las audiencias a las que nosotros hemos concurrido en todo este tiempo, esta fue la audiencia en la que menos realmente se pudo hablar de autonomía. Prácticamente era el tema tabú. De autonomía no se hablaba. El tema del ministro se refería a que el gobierno está estudiando soluciones, pero que no se puede dialogar en las condiciones de quebrantamiento institucional, que significa la toma de la delegación municipal. Y cuando decían soluciones, nosotros decíamos la única solución es la autonomía, no hay otra solución para Juan Guelén. Y él decía soluciones. Como que de ese tema no se habla. Y de ese tema realmente no se habló. Pero nosotros tenemos que ubicarnos también frente a qué interlocutores tuvimos, porque el ministro de gobierno no es el encargado de legislar, no es el encargado de proponer nuevas modificaciones al territorio provincial. El ministro de gobierno, básica y fundamentalmente, es el encargado de administrar justicia y de mantener el orden. De modo que no es extraño que él se haya limitado a llevarnos a su terreno, al terreno que a él como funcionario le compete y le interesaba enmendar una situación que corresponde a su área. Desde ese punto de vista, a mí me parece que no tenemos que desmoralizarlos. Lo que me quedó claro es que toda esta movilización que ha desarrollado Juan Guelén en estos días, después de una derrota importante, como la del año pasado, hace que no sólo se reavive en nosotros el ánimo de seguir luchando por la autonomía, por los medios que consideremos adecuados cada cual, que consensuemos, que nos pongamos de acuerdo, sino que ha tenido el mérito de volver a instalar el tema autonomía de Juan Guelén, no sólo en el gobierno de la provincia, que es donde a nosotros más nos interesa, sino también en el ámbito municipal, porque convengamos en que no es lo mismo la situación de este próximo lunes que la de hace 10 días. Nosotros acá ya deberíamos estar pensando, me parece a mí, cuál va a ser la nueva relación con el municipio, de qué manera vamos a plantear nuestras demandas, cómo nos vamos a hacer entender en que Juan Guelén ya no acepta imposiciones desde las cabeceras de distrito. Me parece que pasa por ahí. Con respecto a las audiencias, yo considero que fueron cada cual en su medida muy positivas. La que tuvimos con Corbata fue encontrarnos con un amigo de la zona, porque Corbata es un hombre de Pigüé, que independientemente de que, según nos expresó, no quiere interferir demasiado en este tema, por lo menos no quiere pasar por encima del legislador más cercano que es Neira, nos ofreció su apoyo, su colaboración para obtener audiencias, su predisposición a atendernos cuando lo consideremos conveniente, y me parece que ese es un aspecto positivo que hasta este viaje no lo teníamos. De modo que no quiero ser exitista porque acá no hay un éxito, pero tampoco no me quiero dar por derrotado, porque todos sabemos que esto es una lucha larga, y nadie nos dijo esto se termina después de esta audiencia. Yo considero que es simplemente un escalón más que hicimos, que estamos un poquito menos lejos, y que esto sirvió, que lo tomemos así y empecemos a pensar, pero no con la emotividad que nos puede significar un no o un sí, respecto de los extremos que se presentan cuando hay un no o un sí, que unos dicen nos volvemos a casa y no hacemos nada nunca más, y otros dicen quemamos todo, sino simplemente de que nos sentemos a enfriar la cabeza, a despojarnos de la emocionalidad y a decir, bueno, ¿cuál es la actitud inteligente a seguir por el pueblo de Huanguelén a partir de ahora? Discutamos eso. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Respecto de la audiencia, yo no agregaría nada más, simplemente fue una de las más duras que nos tocó, no hemos sido escuchados, pero era lógico que ese ministro no nos escuchara en este tema, para mí. Muchas gracias, Julio. Estimados vecinos, con esto consideramos haber explicitado y aclarado e informado a ustedes de la manera más amplia posible, y me permitiría, además de lo dicho y como una expresión, como un resumen y que de alguna manera nos quede como un mensaje de esta instancia y de esta situación y de este momento de nuestra vida en esta ciudad, que la autonomía y la posibilidad de autonomía, a pesar de todo, sigue vigente. Yo les ofrezco, es decir, les ofrecemos a cualquiera de nuestros vecinos la posibilidad de expresar o si alguna pregunta quiere hacerse respecto de este tema o algo que podamos aclarar, por supuesto, a disposición. Les recuerdo además que el otro tema a debatir son las medidas que vamos a implementar de ahora en más. Repito, entonces, si alguien quiere hacer uso de la palabra o hacer alguna consulta que podamos esclarecerla, ampliarla o explicarla, a disposición. No, no, no. No, no, no. Acá. Seamos sinceros. Acá, el único culpable de todo es Dualde, porque Dualde prometió y no cumplió. Así que las medidas que vamos a tomar ahora, el único culpable de todo va a ser él. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Puntualmente, el tema de la mediación. Si después alguien presenta una medida, la pregunta. Bueno, si no hay preguntas sobre el informe, pasamos a tratar el tema de las medidas a tomar o a seguir. Y dentro de este tema, uno de los primeros es lo referente a la toma de la delegación. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nosotros estuvimos charlando hace un rato sobre la forma de determinar, porque a la hora de que esto sea un poco repartido, la vez anterior tuvimos dificultades en saber qué emoción ganaba o no. Bueno, lo que quedamos es que si había una diferencia bien clara, bueno, lo íbamos a hacer con el método de levantar la mano. Si no hay una diferencia bien clara, vamos a tratar de pasar y por un sistema de palitos, cada uno pone un palito y anotamos, para que no haya después alguna duda. Así que bueno, comenzaremos con este tema. Vamos a tratar de debatir lo más tranquilamente posible. El primer tema, bueno, es la situación de la delegación y bueno, ¿qué le parece a los vecinos que hay que hacer? Si me permite, quiero hacer un poco de la palabra. Recordamos básicamente que, según el Ministro Cítara, seguir con la toma de la delegación significa una medida para ellos elevada en cuanto a la magnitud y que eso significa no obtener un diálogo con el gobierno de la provincia no tenemos me preguntan si suponiendo que uno deje la delegación tenemos la seguridad que nos van a atender no tenemos una fecha, no nos dijeron si ustedes dejan la delegación nos vamos a tener el día lunes a tal hora si no tenemos la palabra del diputado Corbata del diputado Neira y del ministro de gobierno que una vez resuelto esto nos iban a recibir no se que repito todo del principio bueno yo quiero saber si tenemos la seguridad que el ministro nos va a atender cada vez que necesitemos como ustedes dijeron que nos va a atender siempre que necesitemos bueno me acaban de contestar que no es así o sea que no tenemos una fecha exacta yo no te pido una fecha o un día clave quiero saber si nos va a atender siempre que necesitemos hacerlo la otra es sabemos que si seguimos haciendo esto es ilegal y que las consecuencias son graves o sea busquemos una solución o otra forma de levantar en vez de hacer esto hacer otra cosa o sea se habló en un momento de no sé de cortar las rutas a mí me parece yo personalmente no estoy de acuerdo con eso porque como que está mucha gente metida en la bolsa que no tiene nada que ver o sea tenemos que buscar otra cosa no sé nada más al comentario realizado por Luciana quisiera solamente agregarle no contestarle pero sí agregarle una información que a lo mejor no fue explícitamente vertida pero en diálogo del concejal perdón del diputado Neira con el ministro Citara en la tarde de ayer cuando nosotros ya estábamos regresando y en presencia del concejal Bausá y en presencia de la señora Amelia Rodríguez de François en ese diálogo del diputado Neira con el ministro Citara el ministro le manifestó diálogo telefónico le manifestó que los canales de diálogo quedaban abiertos siempre y cuando no hubiese medidas de fuerza reitero esto es una información que nosotros tenemos y es un compromiso que ha asumido un funcionario del gobierno que precisamente nosotros tratáramos por supuesto está en nosotros evaluar esa situación simplemente estoy tratando de informar que las posibilidades de diálogo se nos prometió están abiertas ¿de acuerdo? respecto a las palabras últimamente expresadas por una vecina quiero decir que yo creo sea conveniente y comparto en un todo con todos los antecesores por eso del caso con Ricardo Lampón o César no hablamos porque compartimos plenamente que nuestro canal tendría que ser el caso de los legisladores el caso de Hugo Corbata sería con Romá porque esto es bien clarito lo que dijo Julio Lede hay que entender que citara el jefe natural de la policía el que depende en cárceles todo lo que es seguridad y sabemos que es un problema muy grande en la provincia de Buenos Aires así que nuestro punto esfera y nuestro próximo punto de acá creo que el contacto mínimo que tenemos que tratar de tener ya sea por el caso de Hugo Alejandro Corbata para explicarle al vicepresidente primero la cámara el que sigue en el orden a Romá o si llega a faltar a Romá o como es o dual que ocupa la vicegobernación sería con Romá por lo mínimo ¿por qué? porque en estos temas es un poco el que está en la cuestión y citara y sete prácticamente no están están en otro tema que es un poco seguridad que es policía que es cárceles que son temas más específicos y tal vez como ellos tratan esos temas de seguridad tal vez la forma en que nos trataron es muy distinta a lo que nos han tratado otros funcionarios por lo tanto si nos llama el ministro yo no tengo ningún problema pero creo que no tampoco las personas si podemos consensuar la persona más indicada para manejarnos nada más ¿puedes acercarte? sí hola sí indudablemente nosotros vamos a hacer vamos a hablar la realidad estamos rodeados de policía estamos completamente rodeados de policía creo que en ese sentido no tenemos otra alternativa porque nada más se perjudicaría tal vez al grupo de vecinos que quedara en el momento que decidan tomar la delegación yo apoyo como medidas provisoriamente bueno entregar bajo no es que nos retiremos por propia voluntad sino que somos realistas que son nos pueden quedar minutos o algunas horas sin que nos rodeen y nos saquen de buena manera pero nos saquen nada más Rodolfo esto es una moción concreta yo voy a ir el que quiera hablar por favor que me levante la mano yo los voy a ir anotando y vamos a ir a medida que van anotándose hablando creo que lo que debemos de hacer es entregar la delegación primero porque de esa forma vamos a poder negociar en la plata segundo porque así también ya que tenemos el apoyo del intendente de coronel suárez vamos a poder después votar para tener delegado aunque nosotros quisiéramos intendente este que pongamos nosotros y no que pongan las demás otra cosa que digo estamos al fin de año nos estamos lastimando unos a otros porque aunque parezca mentira hay división acá en el pueblo y lo único que hacemos nos lastimamos después es doloroso tener que enfrentarnos a un feliz año nuevo nada más que eso decía señora de codina entiendo que lo suyo también es una moción pero como es coincidente con la del señor rodolfo gonzález estamos correcto pero estamos tratando puntualmente el tema de la delegación municipal en el caso una vez que se expresen todos los todos los que quieran expresarse y se esbocen las mociones y se las someta a votación a continuación se pasará al tratamiento de otros temas como por ejemplo el tema de las medidas de fuerza seguramente lo que nos estamos planteando todos es si de acá nos vamos con la cabeza baja o con la cabeza alta concretamente si dejamos la delegación nos planteamos nos doblaron el brazo si no la dejamos no hablan con nosotros ese es el planteo que obviamente todos nos estamos haciendo yo creo que a una condición que es la de dejar la delegación le ponemos poner otra condición que sería yo voy a hacer una propuesta una moción que va a ser bastante larga pero bastante concreta también yo concretamente emociono que la delegación se deje a partir de este momento pero que la asamblea decida que la como como gesto de buena voluntad decide dejar la delegación las delegaciones volver a reunirnos el viernes que viene a esta misma hora en asamblea que la semana que viene como moción de la asamblea se deja como gesto de buena voluntad con la condición de que el gobernador o el vicegobernador de ahí para abajo no creo que nos sirva a nadie nos reciba durante la semana que viene de esa forma estamos poniendo armas pero estamos dando la idea de que estamos movilizados a esto le agregaría que el comité ejecutivo siga en vigencia que la comisión de prensa siga en vigencia que ratifiquemos que ratifiquemos la sugerencia esto sería una segunda parte de la moción y la separo para no volver a hablar después que ratifiquemos la sugerencia que hicimos el otro día de que ningún ciudadano guanguelén acepte el cargo de delegado eso sería una manera eso sería una manera de decir depusimos armas aceptamos la condición pero estamos movilizados y el viernes que viene si no obtuvimos la audiencia con el vicegobernador o con el gobernador de ahí para abajo nadie nos volvemos a reunir y volvemos a decir qué hacemos a Roser bueno la posición mía la posición mía es de que lógicamente tenemos que dejar la delegación es obvio pero las demás medidas a tomar que no la tomemos un ciudadano de aquí cualquiera de nosotros porque yo pienso que puedo tener una idea tal vez brillante a mi juicio y a lo mejor en vez de estar haciendo un bien le estoy haciendo un mal a toda la negociación por eso yo la posición mía es que las comisiones que han actuado hasta ahora la de autonomía las nuevas creadas ahora que ellos elaboren una serie de medidas y la den a conocer porque ellos son los que tienen a la vista todo el manijo o sea que si yo tomo una medida acá a lo mejor es muy buena aquí pero en vez de ser efectista o sea es efectista y no efectiva eso tiene que estar todo concadenado o sea es como un tablero de ajedrez por eso ellos saben que moviendo una pieza aquí atrás a lo mejor puede surtir efecto allá arriba nada más muchas gracias César González tiene la palabra bueno se imaginan la cantidad de cosas que nos han pasado por la cabeza a los que fuimos a la plata en estas últimas 24 horas lo mismo que les habrá pasado a ustedes porque todos nos preguntamos lo mismo qué es lo mejor cómo seguimos me parece que ninguno de los que está acá está en contra de la autonomía o supongo al menos que ninguno de los que está acá está en contra de la autonomía entonces todos pensamos qué es lo mejor evidentemente no tenemos soluciones mágicas a la vista que nos permitan decir bueno hacemos esto y la autonomía sale que es lo que todos querríamos fundamentalmente yo creo que la movilización ha sido importantísima que no tenemos que asumir ninguna culpa de lo que hemos hecho todo lo contrario me parece que una de las cosas que más me molestó del ministro fue que él no quiso asumir ninguna responsabilidad por lo que está pasando acá y yo creo que la responsabilidad básica la tienen las promesas incumplidas y no el pueblo de Huanguelén que se ha movilizado que ha peleado que ha luchado entonces me parece que primero tenemos que estar orgullosos de nosotros mismos otro punto clave acá pasa por la unidad tenemos que tratar de lograr la unidad dentro de una diversidad de opiniones con la que coincido va a haber siempre y es natural pero tenemos que tener un objetivo claro y cuando planteemos una medida tenemos que ir todos detrás de esa medida no podemos venir acá a decir no, me voy porque no me gusta la medida que se tomó me voy porque me corto solo o tengo actitudes digamos mesiánicas o soberbias porque creo que yo soy diferente a todos los demás y voy a inventar algo distinto y eso no eso no no se condice con nuestra lucha en la propuesta concreta bueno me lo simplificó Eduardo estoy absolutamente de acuerdo con el planteo que hizo Eduardo voy a agregar solamente una cosita el cargo de delegado municipal yo creo que a partir de esta movilización se convirtió en el símbolo de la dependencia de Wanguelen es concretamente aquello que nos demuestra que no somos autónomos porque es lo único después todos sabemos y lo demás lo hemos hecho todos nosotros hemos hecho el hogar hemos armado el hospital bueno ¿qué les voy a contar eso? entonces acá hay un cargo que en este momento nos está generando esa posibilidad de depender que es el cargo de delegado municipal voy a insistir con la propuesta y la voy digamos a reafirmar a la propuesta de Eduardo en cuanto al hecho de bueno desocupemos la delegación hagámoslo pero con una fecha concreta el viernes nos volvemos a decir si nos ponen una condición que era desmovilizarnos y que a partir de ahí hay todo tipo de diálogo y posibilidad de diálogo bueno lo queremos ver concretado eso no queremos más verso porque verso ya tenemos y tenemos y tenemos entonces fundamentalmente bueno hoy supóngase que se aprueba esta medida pero durante la semana que viene habrá que conseguir la audiencia de primer nivel como dijimos porque no por favor no nos vamos a reunir con nadie que no sea Roma o Dualde el viernes veremos lo que hacemos pero me parece que uno de los elementos clave del triunfo de esta movilización pasa porque para nosotros la entidad jurídica delegado municipal tiene que quedar absolutamente eliminada de Wanguelen y de nuestro léxico y de nuestro vocabulario porque es el símbolo de nuestra dependencia me parece que por ahí pasa la cosa nada más gracias César Ricardo Lampón Sí yo quiero significar algo que de alguna manera por estar presente en estas reuniones sentí en ese momento que era una tremenda frustración en un principio ante la prácticamente negativa del ministro en hacer otra consideración que no sea la entrada en la legalidad como él llamaba de la situación de Wanguelen creo que esto no significa bajo ningún punto de vista una claudicación sino simplemente una adecuación en la legalidad administrativa y esto está a la vista porque no representa claudicación en nuestros reclamos autonómicos y justamente al entrar en esta legalidad administrativa queda como contrapartida demostrada y esperando nosotros la respuesta de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires entre en la legalidad moral porque es una absoluta inmoralidad prometer algo que no se está cumpliendo con esto quiero significar que simplemente hacemos una pausa en esta lucha que aunque sea todo lo largo que demande y que necesite de nosotros no debemos bajo ningún punto de vista bajar los brazos y volviendo al ministro una cosa que a mí me alienta es que justamente él solamente hablaba del tema de la delegación municipal porque evidentemente tenía una tremenda discapacidad de comprensión de la realidad del hombre del interior bonaerense para ser más claros se me representaba un pituco de Gran Laplanta tratando de entender a el hombre del interior de la provincia de Buenos Aires que significa un verdadero jeroglífico porque bajo ningún punto de vista cuando él hacía un atisbo de preguntas con respecto a los temas autonómicos salíamos prácticamente todos a tratar de contestarle y automáticamente cambiaba de la reunión que tuvimos el gusto de celebrar con el intendente Mossero y el intendente Wagner es decir el intendente en ejercicio y el intendente electo que asumirá pasado mañana ante la situación de movilización en pro de la autonomía que se manifestara y se pusiera en marcha en Guanguelén ambos intendentes en una actitud de buenos oficios y una gestión de consideración hacia nuestra comunidad nos han venido a formular una propuesta luego de haber mantenido conversaciones y contactos con el ministro Rubén Cítara ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires con el secretario de la gobernación doctor Tempone y con el licenciado Zeta secretario Zeta de asuntos municipales la propuesta consiste exactamente en que el ministro de gobierno recibiría en el transcurso de una semana la fecha en el transcurso de la próxima semana la fecha se habrá de fijar seguramente en el transcurrir de la tarde una reunión digo con el ministro de gobierno para tratar el temario que la representación de Wanguelen lleve y que como ustedes saben obviamente va a versar exclusivamente sobre el tema autonomía es decir la comunidad la representación llevaría la propuesta de la autonomía siempre y cuando la asamblea que nosotros fijaremos un horario de reunión lo decida así de acuerdo a lo convenido en el en la reunión previa el intendente Wagner intentó comunicarse con el ministro Zítara pero no lo ha logrado así que en el transcurso de la tarde intentará esa comunicación además hemos recibido el compromiso del intendente Mossero de además de reconocer la justicia del reclamo de autonomía de expresar su buena voluntad y que durante su gestión acompañará a todo reclamo que efectúe la comunidad en pos de su autonomía quedaríamos entonces con la posibilidad si la gente así está de acuerdo la comunidad está de acuerdo en reunirnos esta tarde en este mismo lugar para continuar con la asamblea y decidir si aceptamos la propuesta simultáneamente esta propuesta también nos trae una solicitud de una suspensión de las medidas de acción que se venían la propuesta sugería la suspensión de las medidas que se venían tomando como una expresión de buena de buena voluntad y hasta tanto se realice la asamblea perdón se realice la reunión hasta tanto se realice la reunión en la ciudad de la plata obviamente yo estoy tratando de transmitir el resultado y los puntos tratados en la reunión quien decide es la asamblea popular de la comunidad que está en cuarto intermedio y que propongo propongo reabrirla continuarla esta tarde en este mismo lugar a partir de las 17 30 horas donde tomaremos en forma conjunta ordenada y pensada la decisión que habremos de tomar por ahora es todo lo que tenemos para para informarle así que si creo que no quedaría para más o no daría para más nos encontraríamos aquí a las 17 30 horas esta tarde no sé si es el momento de discutir o de de polemizar simplemente simplemente nosotros creemos que desde todo punto de vista debemos privilegiar el diálogo y debemos saber valorar las buenas intenciones y las buenas actitudes y tengamos presente que todo tipo de todo tipo de situación todo tipo de conflicto creemos creemos que la mejor manera de llevarlos a un buen término es utilizando la tranquilidad utilizando el pensamiento y a través del diálogo nosotros creemos que debemos ser conscientes y esto es un mensaje que quisiera dejar hace muchos años que nuestra comunidad quienes nos antecedieron vienen luchando por la autonomía de Guanguelen que la sabemos y la sentimos profundamente justa creo que también debemos ser conscientes todos de nuestra responsabilidad de no dejar llevarnos por impulsos de no dejar llevarnos por enojos siempre cabe una posibilidad para el diálogo por más digamos distantes que puedan estar las posiciones creo que tenemos un buen rato como para almorzar descansar reflexionar y por supuesto decidir las representaciones que hemos hablado con los intendentes no tomamos ninguna decisión simplemente queda a referéndum de lo que decida la asamblea esta tarde si ustedes me permiten le voy a dar la palabra al intendente electo licenciado Mosser muchas gracias yo si ustedes me permiten les quiero decir que recién le he transmitido al intendente Wagner que esta propuesta sea sin condicionamientos que la reunión que pueda realizar la gente de Guanguelen con el ministro con quien sea sea sin condicionamientos que ustedes sigan la movilización hasta ahora en forma pacífica nada más recordamos entonces que la reunión la asamblea popular se realizará en este mismo lugar a las 5 y media de la tarde es decir a las 17.30 horas como la decisión obviamente es importante necesitamos la presencia de toda la comunidad o de la mayor parte de la comunidad porque este emprendimiento es de todos todos tenemos voz y todos tenemos responsabilidad hablemos cuando tenemos que hablar y acompañemos a nuestras representaciones que seguramente van a tratar de lograr lo mejor posible para la comunidad nada más muchas gracias aplausos 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 a las 17.30 horas